Tu decías que me querías pero eso no es así Porque tu me abandonaste cuando yo te quise a ti Ahora vuelves a mi lado implorándome perdón Pero no te lo daré me has herido el corazón Estoy sufriendo un engaño por una infame traición Que me dejó una mujer cuando le entregue mi amor Estoy sufriendo un engaño por una infame traición Que me dejó una mujer cuando le entregue mi amor Música Ahora vuelves a mi lado implorándome perdón Pero no te lo daré me has herido el corazón Ahora vuelves a mi lado implorándome perdón Pero no te lo daré me has herido el corazón Estoy sufriendo un engaño por una infame traición Que me dejó una mujer cuando le entregue mi amor Música Estoy sufriendo un engaño por una infame traición Que me dejó una mujer cuando le entregue mi amor Música 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 Música